Mi nombre es Lucía Sobarzo y estudio pedagogía, mi verdadera vocación. Tengo 26 años y voy en cuarto de pedagogía en lengua castellana y comunicación en la autónoma. Mi vocación por la pedagogía parte desde que estaba en el colegio. Siempre me gustó aprender y compartir los conocimientos con las demás personas. Lo que más me gusta de la carrera son los profesores, porque siempre están dispuestas a ayudarnos y a resolver nuestras dudas. Son muy exigentes también. Mi familia siempre me apoyó en esta decisión, aunque no voy a negar que hay otras personas que te intentan hacer cambiar de opinión. Me encanta estar en la sala de clases porque uno cree que va a enseñar a los estudiantes, pero termina siempre aprendiendo de ellos. Te invito a conocer las vías de ingreso para estudiar pedagogía en la autónoma. Postula en admisión.autonoma.cl